Esa curva que presentamos de origen estaba basada en la primera predicción que se hizo al inicio de abril y mostraba precisamente el final con el 95 por ciento de la curva resuelta el 25 de junio. Hemos tenido tres nuevas rondas de actualización de la predicción, la más reciente ayer por la noche, y también dan buenas noticias porque al recorrerse el pico se recorre también la cantidad de casos, pero dan una noticia que podría ser hasta cierto punto insatisfactoria que conforme se hace una curva más pequeña se alarga, entonces posiblemente el 95 por ciento de los casos se van a completar más allá del 25 de junio. Esto desafortunadamente así funciona, no hay manera de ganar en todos los temas, en el tiempo y en la cantidad, porque precisamente el propósito, como lo expliqué en la gráfica teórica, es que esta cantidad de casos la distribuyo en el tiempo. Al final del día voy a tener menos casos, pero la contribución principal son los objetivos uno y dos, el recorrer el momento del pico y el hacer que sea más pequeño.